Hola, ¿cómo están? Buenos días. Fue muy honesto Francisco de Acosta a su arribo a la ciudad de La Paz. Lo hizo cerca a las 2 y 30, 3 de la madrugada. Nuestro equipo de la cancha estuvo en el aeropuerto internacional El Alto para hacer algunas consultas a Acosta sobre su paso por el fútbol colombiano. Dice que quiere recuperarse. Está bien de las lesiones. Lo golpearon evidentemente y eso impidieron a que tenga efectividad en el Atlético Nacional. Pero le fue bien en La Paz. Las segundas partes a veces no son las mejores. Pero en Bolívar han resultado sobre todo con sus goleadores. Cuando volvió Ferreira, cuando volvió Ronnie, probablemente habrá que esperar un poquito. Pero lo menos que viene con un socio que es Bruno Sabio. Va a tener una competencia, esperemos de la más sana, con Roddy Fernández. Y también tiene un amigo en la cancha que es El Pato. Entre otros, naturalmente, que van a solventar el trabajo para que Acosta se sienta cómodo y aporte con goles. Así como los marcó con los 24 tantos cuando estuvo en la temporada donde Bolívar se consideró campeón del fútbol boliviano. Acosta vuelve. Acosta está en La Paz. Chico Acosta, el más esperado de la academia. Pasada las 2 de la mañana llegó Francisco de Acosta al Aeropuerto Internacional del Alto. El delantero espera, por supuesto, aportar con goles luego de un semestre para el olvido en el Atlético Nacional de Colombia. Feliz de regresar. Ustedes saben cómo soy, me conocen, saben lo feliz que soy con ese grupo. Tengo amigos acá, no solo los jugadores, creo que el staff también. Sé que ha cambiado el cuerpo técnico, pero ahí pude hablar bastante con el profesor y vamos compartiendo ya ideas. Entonces, nada, feliz de regresar y muy contento con lo que podemos lograr. Fue un semestre complicado, nunca me había pasado así de tantas lesiones y todo en función de una. Yo tuve una lesión muy seria en el posterior, en el comienzo del año. Y después para recuperar el ritmo siempre tenía una molestia que otra. Entonces, sí fue un semestre complicado con eso, pero pasa, todo pasa. Yo hoy me siento bien y bueno, ahora estoy a orden del club para que me pongan en las mejores condiciones y arrancar eso. Llegó el Chico de Acosta y esto es lo que causa desde su llegada al Aeropuerto Internacional del Alto, firmando autógrafos, ya tiene un cuadro y el cariño de la gente para el Chico de Acosta. Ahí está. La retorna de la Chico de Acosta está muy querida por los hinchas. Espera, sale, buenos días. Espera encontrarte con tus goles, un solo gol por tu paso por Colombia. Y la otra, ¿vuelve también el Chucky o no? El Chucky vuelve, el Chucky ya está allá, los pibes ya me mandaron fotos, todo está bien guardado, el Chucky vuelve. Es un reencuentro, yo quiero reencontrarlo. Y bueno, sí, ojalá que quite esa mala racha que tuve, lesiones y todo eso. Vine a un lugar donde sé que al llegar ya estoy feliz, ya estoy en casa, me siento en casa. Entonces, nada, vamos a buscar eso, los triunfos, los goles, toda la alegría que tuvimos el año pasado. Bueno, ahí está Acosta. Llegó Chico de Acosta y estuvimos allá para el arribo del brasileño. Bueno, a ver, tiene siete extranjeros Bolívar, Nicolás Ferreira, El Pato, Ronnie, está Chico, está Sabio, Esther Bías, Brian Bentaberry, son siete. Alguien se tiene que ir. Lo más seguro es que se vaya Pablo Herbías. No se siente cómodo, su aporte no ha sido el mejor, además en el conjunto celeste.